Y otras gobernaciones están también bajo mira de la Subsecretaría de Estado de Tributación y en ese contexto el propio viceministro Oscar Orue confirmó que están investigando un nuevo caso de facturas falsas que involucra a una gobernación más. En forma paralela a las de Guairá y Central, que ya fueron intervenidas por esta irregularidad, prefirió proteger qué gobernación están investigando para no perjudicar el proceso de investigación. Pero señaló que hay indicios importantes que sí están en proceso de corroboración. Sí, hay indicios importantes. Vamos a corroborar y no quiero extenderme, no quiero... ¿Son fondos COVID de emergencia también, viceministro? Claro, pero realmente por una cuestión de prudencia vamos a mantenerse a cero. Es un momento, si no podemos informar con más. Viceministro, ¿y son los fondos COVID también, esos fondos de emergencia, los un millón de dólares? No estoy seguro de eso, Javier. No estoy seguro si son los un millón de dólares. Entiendo que no, pero lo que nos da a la parte de incluir también, ¿verdad? Porque la denuncia que recibimos no era sobre los fondos, las facturas propias. Entonces tenemos que ver en qué objeto de esa factura, si son recursos propios de esa vacunación o de esos fondos que se permitió a través de la ley de emergencia.